El actor Francisco Pérez Varen se confesó en revista Malasaña, donde le preguntaron por distintos temas personales y él no tuvo miedo en responder sinceramente a todo. Como cuando le preguntaron, ¿cómo reaccionaría si su hijo o hija le dice que es homosexual? Es como que me cuenten que están pololeando, no pasa nada. Si uno de mis hijos es gay, quiero que sea feliz y que cuente conmigo para lo que sea, porque siempre estaré ahí. Pérez Varen tiene tres hijos, Vicente, Elisa y Matilda, de 14, 11 años y solo un mes de vida respectivamente. Tras la pregunta de la revista, el actor solo tuvo palabras de amor y entendimiento ante esa posibilidad. Sigue siendo difícil ser homosexual en Chile. Hay que tener coraje para atreverse a ser quien realmente se es. Si mi hijo me dijera que es gay, lo valoraría como un acto de valentía. Es que el actor de Canal 13 quiere mucho a sus hijos y es muy apegado a ellos, tanto así que se atrevió a decir que debe trabajar en ese tema para dejarlos volar solos cuando crezcan. Si no me crees, mira lo que respondió cuando le consultaron. ¿Cuál es el mayor de sus miedos en la vida? Principalmente a que les pase algo a mis hijos, no que se equivoquen y tengan penas porque eso es parte de la vida, sino a que los veo crecer y sé que volarán lejos en algún momento. Pero tengo que trabajar en ese desapego. Pero las confesiones íntimas no bastaron porque Pancho se entregó con todo a una sesión de fotos como hace tiempo no lo veíamos, explotando su lado más sexy. Y por supuesto, Pancho le dedicó unas apasionadas palabras de amor a su actual pareja, la actriz Manuela Ollarzún. Agradezco el amor que nos tenemos. Creo que ambos nos encontramos en el momento preciso y comulgamos en algo muy profundo que nos hace felices. Entre nosotros hay cooperación, confianza y gratitud. ¿Qué te parecen las sentimentales confesiones de Pancho Pérez Bannen? ¿Te gusta que los hombres se atrevan cada vez más a hablar de temas íntimos? Me gusta que se atrevan a hablar de temas íntimos y que acá se hagan sesiones como esa, porque se pasó barrigo, pan sobre el panel. Un aplauso. Un aplauso, gracias. Oye, Fanny, tú que estuviste ahora viviendo en España, ¿sientes que el tema de la homosexualidad en Chile todavía es tema más bien? Es un gran tema. Acá en Chile estamos muy atrás. O sea, yo vivía allá, tuve muchos amigos que yo fui sola y afortunadamente me encontré con gente en el camino que sí era de una condición diferente y sabes que son demasiadas buenas personas, o sea, no tienen nada que ver. Yo pienso lo mismo que Pancho. O sea, si yo tuviese un hijo, en realidad me diría lo mismo que fuera ese gay. Lo importante es que sean felices, da igual la condición sexual que tengan, si eso no va en uno. Uno tiene que decidir a quién le gusta y a quién no, el demás no puede opinar por ti. Creo yo, en Europa es muy abierto esto, todas las personas... ¿Tú vivías en Madrid o Barcelona? Sí, estuve en Madrid y en País Vasco, en Bilbao. Ah, mira, qué interesante. ¿Y era igual en Madrid y en el País Vasco? Sí, no, no, es igual. En Madrid es como bien Santiago, es como un poco más estresado. Bilbao es un país mucho más tranquilo. Pero la mentalidad es similar en ese tema. Es muy similar en cuanto a este tema porque son todos muy abiertos, allá no te critican, allá no es bueno que esté mal el otro, no es bueno que... no te miran mal. Todo es bienvenido, todos somos todos iguales, somos todos iguales. Allá en Europa todos somos iguales, acá no. Acá tú te sentías discriminada y allá te sentiste como más iguales. Me sentí libre, me sentí feliz, sentí que la gente no miraba... Yo, por ejemplo, dicen, no, allá en Europa te va a ir súper bien porque tú eres morena y te van a encontrar más guapa. Y no es así, porque allá son... no es así, realmente no es así, porque allá son todas las mujeres rubias. Yo estuve, por ejemplo, en Suecia, estuve en Alemania, que son mujeres hermosas, rubias, dejo azul. Y yo era una normal, no era diferente. No te miraban como... No, no me miraban así como... Como la cosa rara. Ni tampoco así como... Ay, qué chica, porque yo me sentía muy chica. Era muy chiquitita dentro de Europa. Y la verdad que no te discriminan por eso, es como una persona más. Soy extranjera, te acompañan, te apoyan. Eres libre de decidir si me gusta una mujer, me gusta un hombre. También tuve ofertas también de mujeres, por ejemplo, que a mí me sorprendió mucho. Porque acá, nunca, por ejemplo, se me ha acercado una mujer a decirme así como... Oye, ¿quién está bien? No, no sé porque si soy desconocida de la tele o porque no se acercan. Yo no le mando el mal allá. Pero allá, sí se me acercaron chicas, y muy guapas, o sea, una chica muy hermosa. Y yo igual era como un poco freak, porque en realidad era como... En verdad, esto en mi país no pasa, pero... ¿Cómo lo sentiste tú? Me sentía un poco acosada, la verdad, al principio, pero después ya era normal. Cuando yo llevaba un mes allá viviendo con ella y me agarraba y me daban besos y era como ternura, no era algo anormal. Entonces ya era como... Empezaste a entender que era más bien común, lo que pasa es que no te había tocado vivirlo. Sí. Oye, Osvaldo, ¿te gusta que los hombres estén dando estas entrevistas que son mucho más desde el corazón? Que se nota que están abriéndose a mostrarnos ese lado que mal se le ha llamado femenino, que es más bien el lado sensible. Sí, porque él va a un tema que tiene poco que ver con la sexualidad y tu opción, no tiene que ver con el amor, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con cómo te gustaría que tus hijos se desempeñaran en la vida y que también aprendan a discriminar. Es súper, es súper feo odiar, es negativo odiar, la persona te hace muy mal odiar. Entonces es súper importante lo que él plantea. Si mi hijo me plantea que es gay, yo quiero que sea feliz, a él no le importa realmente lo que quiere hacer, sino que él realmente sea feliz y se sienta tranquilo. Pero ahora, obviamente, esta sociedad, y como lo comenta Fanny, no está preparada todavía, le falta un poquito, tenemos que avanzar, aceptarnos un poco más. Me gusta lo de Pérez Vález y que me gusta que él salga hablando sobre esto. A mí también me gustaría, y yo opino exactamente igual que él, la base de todo esto, cuando usted se cuestione, ¿por qué, por qué, por qué matrimonio gay, por qué? La base es el amor. ¿O qué no le gusta amar? Bueno, póngase en el lugar de ellos también. Póngase en el lugar de todos nosotros. El amor es súper importante y esa es la base de todo, y Pérez Vález tiene toda la razón. Es lindo porque hay una parte de la entrevista, le preguntan dos veces cosas distintas y él dice, voy a ir a lo mismo. Cuando creo que le preguntan, todo lo que signifique que las personas se sientan mejor, más libres, más cómodas, más felices, va a valer la pena dar esa lucha. Y me gusta esa manera de ver la vida. Sí, pero yo estoy completamente de acuerdo con mi compañero. La verdad, si yo tuviera un hijo, también le pondría a Chile. Ah, no, se fue a Julio Iglesias. Se fue a Julio Iglesias. No, pero ¿sabes qué? Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Osvaldo, porque me gusta que gente... ¿Oye, hoy día que están de acuerdo? No, no, es que acá hay algo que por lo menos a mí me llama la atención, lo que dice Osvaldo, porque primero, él es un líder de opinión, pero es un tipo que de verdad ha respetado y que es creído. O sea, que es creíble, perdón. Entonces, yo le creo, yo le creo cuando él dice que si yo... porque él se pone en un supuesto, a él todavía no le ha pasado, ¿cachai? Y le creo cuando él lo dice, como que no lo noto falso, ¿cachai? Como en otras personas que sí me pasa... Que es una parada nomás. Exacto, esa era la palabra que estaba buscando y que no encontraba. No sé qué me pasaba a mi cerebro. Además, es que es un contexto que él hace muy poquito, fue papá justamente... Sí, tiene una huevuita, ¿no? Tercer hijo, el primero de los padres. Pero muy poquito, ¿cuánto tiene? Un mes, mira. Un mes, un poquito menos de un mes. En ese contexto, hasta declaraciones, importante que lo diga él no solamente por ser un personaje público, que ya le da un valor porque ya más gente. Importante porque estamos acostumbrados a escuchar este discurso más de la boca de una mujer que de un hombre. Me parece súper interesante que sea un hombre justamente quien emite este discurso, quien lo da. Yo comparto con todo lo que ustedes dicen, efectivamente nos falta mucho. Pero son estas generaciones, ya las Pancho Pérez Valen, ¿cierto? Y las que vienen, las que hemos cambiado el switch, las que estamos cambiando la mentalidad. Yo les contaba la otra vez y lo voy a volver a repetir. Mi hermana lleva a mi sobrino de tres años a ballet porque él quiere hacer ballet con su hermana. Y subí una foto al Instagram y dijo, oye, mi hijo es libre de decir lo que quiere hacer. El ballet no es exclusivo de las niñitas. Y el Vicente, mi sobrino, nos ha fascinado en el ballet y le hacen y le hacen con los dinosaurios, con los piratas. Adaptan la clase para él también, ¿cachai? Entonces hay unas generaciones que justamente cambiamos el switch. Estamos cambiando la mentalidad. Nos faltan las que están más arriba de nosotros. Pero claro, ya un señor de 50 años es difícil cambiar la mentalidad. Pero lo importante es que los niños que están creciendo, que no crezcan justamente con el prejuicio de odiar como hizo Vance.